desde la desahumanidad, crímenes de guerra, todo lo condensa la figura de Alberto Fujimori y hoy puede haber un indulto. ¿Cómo ves ese tema, Alina? Ay, el tema de Alberto Fujimori. Mira, yo creo que estamos en momentos en donde tenemos que poner a debate absolutamente todo lo que está pasando y yo soy una terra defensora de mirar hacia el sur, pero a ese sur global que ha estado históricamente oprimido, despojado, etcétera, etcétera. Primero hablaría de esto que todavía veo en el chat bastantes reacciones sobre el tema de qué le compete y qué no le compete a México pronunciarse o no y justo el caso de Perú es un buen ejemplo porque a pesar de que nuestra Constitución establece en el artículo 89, fracción 10, los términos de la política exterior mexicana en la cual se habla de la solución pacífica de las controversias, del diálogo, etcétera, etcétera, de la autodeterminación de los pueblos, del respeto del derecho internacional, de la no injerencia. Lo cierto es que México ha dado grandes visos de cuándo es necesario tomar postura con respecto a estas grandes atrocidades que el derecho internacional no contempla o que hace caso omiso. Este es el caso de Palestina. En un momento hemos visto que durante esta administración se han tomado pasos firmes, decisiones firmes en contra del golpe de Estado a Evo Morales, en contra del golpe de Estado a Pedro Castillo. Sin embargo, esto no es un tema de derecho internacional, el tema de Palestina, y por lo cual se está llamando a romper relaciones con Israel. Este es un tema sumamente político, esto es un tema de que veo en el chat cuando ponen esto, le doy el beneficio de la duda al presidente, claro, es que es una constante lucha de intereses, y yo creo que el tema de Tomás Herón, que más allá de si está bien o no, eso por sobre las relaciones con un Estado genocida como Israel, definitivamente debe estar ahí presente, como para no llamar a consulta al embajador, que es lo que han hecho varios países, o incluso, como lo hizo el presidente López Obrador durante el golpe en Bolivia, que decidió suspender relaciones con Yanine Áñez por haber llegado por una vía de ruptura democrática absoluta, o en el caso de Pedro Castillo, donde también se alteró el orden y se tomó partida, y dijeron, bueno, si se tiene que suspender relaciones, se suspende. Ah, como que se nos fue un poco el audio con Alina, ella hablaba de estos temas de política internacional o política de relaciones exteriores, pero esperemos que se conecte, le damos unos segundos, segundos, y no, ¿qué les parece si vamos con Mola y que ya regresó, mire? Sí. Y bueno, para cerrar este tema, es decir, hay intereses económicos, políticos muy fuertes, Estados Unidos es el principal financiador de este genocidio en el Estado de Israel, en la franja de Gaza, financiando al Estado de Israel, y obviamente es el principal socio comercial de Estados Unidos. Yo creo que aquí una cosa es lo que establezca el presidente y su toma de decisiones, y la otra, dividir responsabilidades y lo que nos corresponde a las y los ciudadanos del mundo, que es seguir alzando la voz y presionando a nuestros congresistas para que justo tomen medidas, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que saber diferenciar el rol que está ejerciendo el presidente como presidente de la nación y la otra, hacia dónde podemos llevar esta discusión como parte de una presión social colectiva. Y en el caso de Perú, pues evidentemente estábamos acostumbrados a que las grandes élites limeñas tomaran decisiones, las grandes oligarquías durante muchas décadas, y fue justamente Pedro Castillo quien llevó a una ruptura también en Perú, un profesor del área rural de Cajamarca, en la cual se reflejaron decenas de miles de peruanos y peruanas, y que ese era el punto por lo cual también lo desestabilizaron o incluso impedían que llegara a la presidencia, justamente desde el fujimorismo, era quienes estaban impidiendo que se llegara a la presidencia, y bueno, siempre fue una incertidumbre todos los días, ¿no? Vimos su gabinete, lo cambió tres veces, fue girando hacia la derecha, hacia la derecha, muchas de esas bases le recriminaban eso, sin embargo, en nombre de una gobernabilidad intentó Pedro Castillo en múltiples ocasiones tratar de mover las piezas y eso no funcionó, y de hecho el día de ayer se cumplió un año de este golpe de Estado, que los medios narraban como un autogolpe, y bueno, el fujimorismo representa justamente eso, ¿no? Esos privilegios que buscan perpetuarse históricamente uno de los gobiernos más atroces en cuanto al neoliberalismo en América Latina, una alianza brutal con el poder judicial que ha buscado su impunidad de Fujimori, de toda la familia durante décadas, y que no es menor, ¿no? Que volvamos a hablar del poder judicial, de todos los poderes fácticos, ¿no? Poder es de hecho, por la vía de los hechos, en un país como Perú, donde la desigualdad también es tremenda, y obviamente ahí el poder judicial, el poder electoral ha hecho lo que está en sus manos para que estas élites, estas oligarquías, sean las que logren perpetuar su poder en un país tan desigual, tan pobre, precarizado, a pesar de los inmensos recursos que se tienen, como lo es el Perú. Gracias, Alina. Este, Molay, Javier Milei, Dina Boloarte.